Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Che, les comento que lamentablemente domingo de nuevo, un bajón pero bienvenidos al resumen semanal donde te voy a tratar voy a intentar contarte cuáles fueron las noticias más destacadas de estos últimos 7 días Se suspendió el inicio del juicio por el crimen de Tobias Estallón Según fuentes oficiales fue por problemas de salud del abogado que representa a la familia de la víctima Calle Italia será de única mano entre Buenos Aires y España Mati Borbonio, san francesquenio arquero de Vélez Ángel debutó oficialmente en primera división ante Gimnasia de la Plata Su equipo lamentablemente perdió 1-0 pero Mati tuvo una buena actuación UTN abrió las inscripciones a sus carreras y en los últimos días se desarrollaron dos importantes manifestaciones en la ciudad una de ellas para que el año que viene vuelva a las clases presenciales y la otra en contra del proyecto de legalización del abogado La Municipalidad de Miramar oficializó el decreto que prohíbe el consumo y la tenencia de alcohol en la vía pública Hoy hay elecciones municipales en Río Cuarto Los candidatos con más chances de ganar son por un lado el Intendente Juan Manuel Llamosas que representa el espacio Simón por Córdoba y por el otro en la banda derecha Gabriel Abrile que representa a Juntos o Río Cuarto El martes 1 de diciembre cuentan las tarifas de los viajes de Córdoba y yo estoy en modo secado Los precios de los autos oscilan entre 60 a 80 pesos Desalocaron a casi 200 turistas ilegales Casi 200 turistas ilegales En San Antonio de Arredón advierten en Córdoba que un relajamiento social puede derivar en una segunda ola de coronavirus Y si señora, te lo tengo que contar Hay chances, muchas chances, muchísimas chances de que se venga una segunda ola Así que, ¡aplausos! Sin lugar a dudas que el tema trascendente de la semana y también podría ser del año tiene que ver con la muerte de Diego Armando Maradona El miércoles pasado falleció el acto mundial del fútbol Según los resultados preliminar de la autopsia el fallecimiento fue consecuencia de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema de pulmón Para, ¡cortame la música! Porque la fase de distanciamiento social que ya lo tomamos como la nueva normalidad se extiende hasta el 20 de diciembre o sea, 20 de diciembre después hasta Navidad, después de año nuevo ¿Y cómo vamos a ir a año que viene? Señores y señoras, ya no será obligatorio hacer cuarentenas de 14 días para los argentinos y residentes que lleguen al país con círculos en la arena ¡Oh, qué prología! Habilitaron las playas de Rosario La actividad económica cayó 6,9% en septiembre Gente querida, hasta acá llegamos con el resumen semanal 7 días menos para que termine el año no sé si eso es bueno o mal El 2020 nos sorprendió absolutamente a todos empezando con la pandemia y otra noticia, como dije, trascendente la muerte de Diego Armando Maradona nadie se la esperaba así que veremos qué queda este 2020 diciembre, el martes a ponerle buena onda a pesar de todo y si te copó el video like, suscríbete, comentá difundí porque realmente que se agradece muchísimo miércoles una sorpresa en el canal en el video nuevo video el miércoles así que si te copa activa la campanita que te va a llegar la notificación de que se viene para el próximo miércoles buena semana para todos buena onda, buenas libras y nos vemos ¡Chau!